Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Muy bien, en virtud del fallo emitido por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Valledupar para Adolescentes, el pasado 30 de julio, donde se define la primera instancia de la tutela incuada por esta agremiación, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. La Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, es respetuosa de las decisiones judiciales, pero aclaramos que no compartimos el sentido del fallo por razones fácticas y jurídicas que a nuestro criterio son a estas alturas de la emergencia sanitaria de dominio público. El operador judicial declara la improcedencia de la acción de tutela porque, según su criterio, existe otro medio de defensa judicial, como son los medios de control ante los jueces administrativos, olvidando este despacho que aún estamos en emergencia sanitaria y que la urgencia que demanda esta situación es fundamental en aras de privilegiar la vida y la salud de toda la comunidad educativa. A un juzgado administrativo le llevaría meses entrar a definir si admite o inadmite la demanda, así ella contenga una medida cautelar, lo haría insustancial el amparo. Se equivocó el juez al dar por hecho que Aducesar pretendía anular los efectos de actos administrativos como la resolución 777 del 2021, el decreto 580 y la directiva ministerial 05 del 2021, ya que las pretensiones de la acción constitucional van encaminadas a que se le ordene a los entes territoriales, tanto Cesar como el municipio de Bailupar, a verificar las condiciones actuales de las instituciones educativas, no solo en servicios públicos y saneamiento básico esenciales, sino en la elaboración de planes serios que mitiguen el riesgo de contagio del COVID-19. Y seguiremos insistiendo en ello. Estas y muchas situaciones más son los elementos que utilizaremos para impetrar el recurso de impugnación del fallo judicial en uso del derecho a la doble instancia para que el superior del juzgado que agotó la primera instancia revise el fallo. Por otro lado, decirles que la Junta Directiva de Aducesar sostuvo reunión con el alcalde de Bailupar, secretario de Educación Municipal de Bailupar, de igual manera con la secretaria de Educación Departamental, en la cual abordamos temas fundamentales como son el acuerdo parcial logrado entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional, referido a la Escuela Biosegura, el cual el Ministerio de Educación ofició para que los entes territoriales lo tengan en cuenta y se les dé cumplimiento. De igual manera, solicitamos la modificación de la recuperación del tiempo dejado de elaborar durante el justo paro nacional, a lo cual se espere y se modifique por parte de los entes territoriales, haciéndolo de una manera más flexible y obviamente recuperar contenidos. Pero de igual manera, al alcalde de Bailupar le solicitamos realizar una comisión para lo concerniente a la prima de antigüedad, a que tienen derecho algunos docentes del municipio de Bailupar, con el fin que los maestros a que tienen ese derecho lo recuperen. Por lo tanto, los docentes y la organización sindical y su junta directiva estaremos atentos a las circulares que emitirán la Secretaría de Educación, las cuales deben estar en consonancia con los acuerdos de FECODE y obviamente con lo acordado con la junta directiva. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un Ejecutivo de la CUT. Buenos días, compañeros y compañeras radioescuyas de Aducesar Somos Todos. Desde el Comité Ejecutivo de la CUT, un saludo fraternal para todos y cada uno de ustedes. Decirles que en este momento continúa la negociación en la mesa de los trabajadores estatales en cabeza de las centrales obreras y el de los maestros en cabeza de FECODE con el Ministerio de Educación Nacional. Pero lo que se nota en ambas negociaciones es que no hay una voluntad política de parte del Gobierno Nacional para resolver cada una de las peticiones que hay en el pliego que se presentó este año, pero tampoco para resolver los puntos que no se cumplieron de los acuerdos anteriores. Es que es bueno recordar que en el caso del Magisterio, el acuerdo firmado con FECODE se incumplió en un 70% y en el caso de los trabajadores estatales se incumplió en un 80%. En este momento, entonces, ¿cómo van esas negociaciones? En la de los trabajadores estatales, es decirles que han habido, por decirles, unos cuatro acuerdos que de los más de mil puntos, mil doscientos exactamente, puntos que contienen esos pliegos de peticiones de los trabajadores estatales. Entonces, en primer lugar, el aumento salarial es el primer acuerdo que ya ustedes saben, pero vamos a recordar para el año dos mil veintiuno es un punto por encima del IPC que es uno punto sesenta y uno y para el caso del Magisterio a ese dos puntos sesenta y uno se le sumaría el uno punto cinco por la nivelación salarial que se acordó en el año dos mil diecinueve. Y para el dos mil veintidós se acuerda entonces que sería la inflación de este año más el uno punto sesenta y cuatro por ciento. Esos aumentos salariales obviamente son retroactivos al primero de enero del año dos mil veintiuno para lo que corresponde a este año. El segundo acuerdo es el acuerdo que tiene que ver con garantías sindicales. Bueno, pero sobre sobre el primer punto quiero recordarles también que además de la mesa central en donde hubo este acuerdo, hay otras mesas de carácter sectorial en donde se ha logrado rebasar este acuerdo nacional de aumento salarial en la mesa central. Entonces hay trabajadores de entidades estatales que tienen autonomía financiera y administrativa y ya han logrado que el aumento no sea de un punto por encima del IPC, sino en algunos casos tres puntos, cuatro puntos o cinco puntos, que es una cosa supremamente importante para los trabajadores y trabajadoras de esos sectores en el país. Así como FECODE en su mesa sectorial del Magisterio de Educación, ellos acuerdan un aumento que tiene que ver con nivelación salarial. En otros sectores también hay unos acuerdos sectoriales que coloca por encima de ese aumento del uno por ciento que se acordó en la mesa central. Bueno, el otro punto es el que les decía de garantías sindicales. En este tema está contenido el compromiso del Gobierno Nacional de reglamentar de una vez por todas el tema que tiene que ver con progresividad y no regresividad. Esto para nosotros es supremamente importante porque precisamente por no estar reglamentado este tema es que el Gobierno Nacional hoy se está negando a darle cumplimiento a muchos de los puntos que ya fueron acordados en el año dos mil diecinueve. Entonces, lo que pretenden es aplicar que como la vigencia de los acuerdos es de dos años y estos se vencieron el treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte, ellos ya no se sienten obligados a darle cumplimiento a esos acuerdos que de manera mezquina, por decirlo menos, por no tener la voluntad política y siempre estar en contra de los intereses de los trabajadores y el pueblo no cumplieron en su momento. Entonces, si estuviese reglamentado el punto de progresividad y no regresividad, ellos estarían obligados a cumplir con esos acuerdos. En estos momentos ellos se comprometen a reglamentar ese tema, lo que va a garantizar que a futuro no pueda ningún gobierno decir que no cumple los acuerdos anteriores porque se venció su periodo de vigencia. Frente a esto de garantías sindicales también el gobierno nacional acepta hacer una reglamentación para reconocer el derecho a la protesta de los trabajadores que están contenidos en los convenios internacionales de la OIT y en la misma constitución política de Colombia. En ese sentido, entonces, hay un acuerdo de la misma manera que hay un acuerdo en lo que tiene que ver con garantías sindicales también en el punto de permisos sindicales. Porque las garantías sindicales no son solamente para que los trabajadores se vinculen a la organización sindical y se elija una junta directiva de la organización sindical, sino para que se den los permisos sindicales, para que se permite el funcionamiento de la organización sindical, se permitan las asambleas, las asistencias de todos los trabajadores y trabajadoras afiliados a esa organización sindical. Todo lo que tiene que ver con permisos sindicales para el funcionamiento de la organización de los trabajadores, en ese sentido el gobierno se compromete a reglamentarlos y a facilitarlos. De nuevo, un tercer acuerdo que de todas maneras decimos que es un acuerdo porque hay el compromiso del gobierno nacional y ojalá lo cumpla porque sabemos nosotros que este es un gobierno que promete y no cumple nada, pero igual en beneficio de inventario nosotros vamos a creer de que este acuerdo lo va a cumplir. Y es que hay un proyecto de ley, el proyecto de ley 073, que está cursando en el Congreso de la República y que tiene que ver con el tema de la formalización laboral de los trabajadores del sector salud y que tiene que ver con el respaldo, con el compromiso de que el gobierno nacional mande los recursos a las ESEs, a las empresas sociales de salud y además de eso a las ESEs, a las instituciones prestadoras del servicio de salud para sanear esas carteras y que se pongan al día con el salario de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, en ese proyecto de ley, entre muchas otras cosas, hay esos puntos que para nosotros son fundamentales y el gobierno nacional se compromete a respaldar ese proyecto de ley para que termine convertido en ley nacional que garantice esos derechos a los trabajadores de la salud. Además de eso, se establece en esa negociación una mesa especial para los jóvenes trabajadores en donde se constituye una comisión que se reunirá periódicamente para hacer ese seguimiento a las normas que tienen que ver con la vinculación laboral de los trabajadores incluido lo del 1174 que se deja planteado en la mesa y lo de la petición de derogar ese 1174 por todo lo lesivo que nosotros conocemos que no hay realmente otro tipo de acuerdos en este sentido. En FECODE tampoco ha habido mayores avances. Hasta este momento solamente hay dos acuerdos, que es el acuerdo que tiene que ver con la proporcionalidad de la prima de vacaciones y la que tiene que ver con la presencialidad y que en ese sentido pues el llamado es a que no renunciamos a esas exigencias de las condiciones que deben existir en las condiciones educativas para poder regresar a una escuela segura. Entonces ya ustedes saben cuáles son esas condiciones y necesitamos que sean garantizadas para poder regresar de manera segura. Bueno, y quiero decirles que a partir del 9 de agosto, del 9 al 21 de agosto, se iniciará a nivel nacional una serie de reuniones en todas las regiones para socializar los 10 proyectos de ley que salieron de los puntos que hacían parte del pliego nacional de emergencia. Entonces estaremos atentos a eso y en un próximo programa y en una próxima oportunidad detallaremos el contenido de cada uno de estos proyectos. Un abrazo para todos y todas. A DUCESAR, vela por la defensa de los docentes. Muy buenos días, Santiago Marmolejo, y un saludo muy cordial para todos los oyentes de A DUCESAR Somos Todos, programa que se emite todos los domingos a partir de las 10 y 30 hasta las 11 de la mañana. Con relación a su preocupación, la que me planteas, sobre la recuperación del tiempo y esto de la presencialidad, creo que es bueno, Marmolejo, aclarar dos o tres cosas ahí sobre ese particular. La primera, Marmolejo, es que FECODE y el Magisterio, más que cumplirle al gobierno nacional de Iván Duque y su ministra de Educación, María Vá, Victoria Angulo, más que por eso, recuperamos el tiempo porque tenemos un compromiso ético, moral y profesional con los padres de familia y con nuestros alumnos. Si se causa un daño, obviamente hay que repararlo. Y siempre hemos hecho eso, Marmolejo, siempre que hacemos un paro, lo primero que hacemos, levantado el paro, es negociar con el gobierno un proceso de recuperación del tiempo. Siempre lo hemos hecho. Es decir, nos vaya en las condiciones que nos vaya, independientemente de los resultados del paro, siempre hemos hecho esto de la recuperación. La primera cosa que hay que aclarar entonces. La segunda, Marmolejo, ¿quiénes recuperan el tiempo? Obviamente los que estuvieron en el paro. El maestro que no estuvo en el paro, obviamente no lo pueden obligar a hacer ninguna recuperación porque conscientemente asumió una posición de no ir al paro y eso hay que respetárselo. Ya, esas son condiciones que se deben tener en cuenta en estos casos. Lo otro, Marmolejo y estimados oyentes, hombre, esto de los calendarios de recuperación tanto del departamento como del municipio de Ayupar no fueron consensuados con Aducesar en ningún momento. Hicimos una propuesta, pero no fue tenida en cuenta en ninguno de los dos entes territoriales. O sea, son calendarios de recuperación totalmente impuestos y bueno, esa es la decisión que tomaron. Pero sí hemos logrado en el marco de algunas conversaciones con estos entes territoriales, cosa que es esencial que la conozcan los compañeros, se acogen. Dicen asumir en adelante, obviamente, el acuerdo parcial que FECODE y el gobierno han logrado concretar. Eso está en el acta número uno de la negociación colectiva 2021. En esa acta suscrita por las partes queda claro dos o tres cosas también vitales hoy. Primera, compañeros. La crisis que vive en nuestro hospital Rosario Pumarejo de López es inmensa, es grande. Pero empeora la crisis, diría yo, Armulejo y estimados oyentes, la actitud que asume el gobierno departamental, municipal y el gobierno nacional. Porque están dejando que el hospital entre en la crisis y su crisis se profundice para poder justificar mañana más tarde, con el argumento de la inviabilidad, la privatización de nuestro hospital. Un patrimonio no solamente de los vallenatos y los cesarenses, es un patrimonio de la nación y es un patrimonio fundamentalmente de toda lo que era la comarca del viejo Magdalena. Aquí llegan pacientes de Santa Marta, de toda la región del Magdalena, desde el norte, centro y sur. Llegan aquí también de la Guajira. Llegan también incluso del Atlántico. Aquí llegan pacientes de todas las partes de esta región Caribe nuestra. Y, hombre, reciben el servicio. Muy bueno, además. Pero están permitiendo que el hospital entre, obviamente, en Barrena, entre en crisis, se profundice esa crisis. Para poder entregársela aquí a unos tiburones, están pendientes de ellas. Miran el hospital, cierto, es con ojos de tiburón. Ahí está la presa y vamos a ver en qué momento nos las tomamos. Y, entonces, están en eso. Esa es la actitud que tienen aquí algunos empresarios de la salud. Tomarse el hospital, ¿sí? Y, obviamente, para tomársela lo harán siempre con el criterio de sanear la deuda. O sea, es que se lo entreguen saneado. Ahí sí va a salir el Estado, entonces, a pagar las deudas que tiene el hospital con respecto a sus trabajadores, ¿sí? Para podérsela entregar en bandeja de plata a los empresarios de la salud. En un intento, entonces, por salvar este hospital. Se va a realizar mañana lunes, desde la noche de la mañana, la audiencia pública, ¿sí? Y esa audiencia pública va a tener la presencia de Antonio Sanguino, que es senador por el partido Alianza Verde, que es también parte de la coalición de la esperanza. Va a hacer presencia María Doris González, la compañera presidenta de los empleados de la salud del sindicato CINDES. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.